De lunes a domingo voy desesperada El corazón prendido ayer en el calendario Buscando ti, buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran, yo voy al contrario Comiéndome la vida a sus dulces tramos Me dice así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Sé que ser torero, poner el árbol en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el árbol en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Y te cuentan que me vieron solitario, que ya no duermo Desparío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Como el perro al lado Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me dice así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Sé que ser torero, poner el árbol en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el árbol en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero